Leo, ¿sí? Leo, ¿sí? Me empeñaron en mentirme de perdón Para perderme Y sin mi infierno y empeño la poesía Que nunca pedí Ya no vale la pena Que te siga negando Al intento de un ver Que han temblado mis piernas Y que el amor vaya tanto Ya no vale la pena Que te siga diciendo Y a Que me gusta el amor Oh, no me creo